de la red Unitel, la gladiadora, que se incorpora al equipo amarillo. Le damos la bienvenida a ella, una histórica, un emblema de calle 7, Tatiana. ¡Bienvenida, Tatiana, a casa nuevamente! ¡Qué placer volverla a ver! ¿Cómo está la gladiadora amarilla, Tatiana? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, contentísima con todos. La verdad que estoy muy contenta de regresar, ya sea en el equipo amarillo, equipo rojo, yo voy a dar todo en... ¡Qué sorpresa! ¿Qué se siente pensar de nuevo el estudio de calle 7? ¿Hace cuánto tiempo que Tatiana ya no estaba en el programa? ¿Ya perdimos las cuentas? Adrenalina, adrenalina, tengo unas maripositas aquí, aproximadamente dos años. ¡Wow! ¡Mundón de tiempo! Sí, sí, sí. Y ahora ya es mamá, ahora vuelve a ser gladiadora. ¿Sueños cumplidos? Sí, en esta nueva etapa de verdad que me siento súper feliz. Estoy con todos, simplemente les voy a pedir paciencia, pero Tatiana vuelve con todo y va a demostrar de lo que está hecho. ¿Qué? ¿Vamos a ver de Tatiana esta nueva temporada? He cambiado bastante, sí. Como lo dije, he madurado muchísimo. No se preocupen, no voy a estar peleando. Pero eso sí, voy a dar buena competencia. Sé que de a poquito voy a volver a mi nivel. Estoy con todo, voy a entrenar. Así que el equipo amarillo, prepárense porque van a tener una buena gladiadora. Y es que no lo dudamos, porque usted es una mujer convencida de lo que quiere. Cuando quiere algo, lo logra, se esfuerza y lo consigue. ¿Y qué quiere decirle a aquella personita, su fanática número uno, que hoy la va a ver en la tele? ¿Qué le quiere decir a su princesa? Así es mi motorcito, ahora ella es mi motorcito, mi Pilar. Simplemente que te amo muchísimo y ya te fuero vos. Te amo, mi amor. ¡Qué bonito! Tatiana 2.0, eso es Calle 7. Nosotros hemos conocido a muchísimos, muchísimos jóvenes deportistas bolivianos que han ido creciendo en Calle 7. Y Tatiana llegó hace mucho tiempo atrás a Calle 7 y ahora, mamá, feliz, contenta. Una mamá enamorada, así es, una mamá renovada, una mamá renovada, llena de ganas. Aquí estoy nuevamente en mi segunda casa. Me siento muy feliz porque de verdad que necesitaba esto también. Y bueno, como lo dije, voy a dar todo. Mi motorcito Aitanita está viéndome desde casita. Te amo, mi amor. Y bueno, ¿no? Simplemente a la fanaticada amarilla, que igual me tengan paciencia. Yo de todo corazón, de verdad, estoy en el equipo amarillo y voy a entregar todo. ¿Y sabe qué, Tatiana? De forma errónea muchas veces se cree que a las mamis les va a costar volver a trabajar, volver a la actividad física, volver a retomar sus sueños. Pero más bien una mujer en Bolivia, cuando es madre, saca más garra, saca más fuerza. Por ese amor de su vida, que es su bebé y es lo que Tatiana va a hacer ahora. Y le pregunto, amarillos. A ver. ¡Contentos con su gladiadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Tatiana, de manera oficial! ¡Pase! Perdón, perdón, me falta algo, me falta algo. Estamos todos muy contentos y todo. Pero, ¿sabe a quién va a desafiar? Tiene cinco días a partir de hoy. Así es, estoy preparada, sé a quién voy a desafiar. ¿Sí? Pero no hoy. Ya lo tiene pensado. Sí. ¿Ha visto Calle 7? ¿Ha visto las competencias? Algunas veces, pero me ha informado. Así que estoy bien informada, sé a quién voy a desafiar y quiero entrar con la camiseta amarilla, no quiero quedarme con la de banca. Se la voy a entregar, Tatiana. Solo va a depender de usted cuánto tiempo tenga esta camiseta puesta. Tatiana, bienvenida a su casa. Bienvenida a Calle 7. ¡Qué lindo tenerla aquí!